hola muy buenas tardes bienvenidas a mi canal creación manos mexicanas mi nombre es norma horta gelista y aquí estamos para traerte las nuevas prendas que estamos haciendo para invierno te voy a mostrar esta linda y hermosa prenda esta prenda es una prenda hecha a gancho es hecha con hilo cristal y como puedes ver es una hermosa blusón un hermoso blusón para este sería para la lo pueden usar en verano como en invierno es hecho con cristal tenemos nuestra segunda prenda que sería igual un blusón muy hermoso si en color verde menta y este también es un blusón pero este es hecho en algodón este si puede ser totalmente para invierno y en este momento estamos sacando lo que es nuestra chamarra una chamarra hermosa tipo cazadora porque si pueden ver aquí tiene su cintura y es hermoso el color este es un color lila con morado y con motas y viene combinado su hilo viene combinado estambre y cristal aquí lo pueden ver aquí estamos y estamos terminando nuestro tejido bueno como les les digo nuevamente les repito mi nombre es norma hortagelista estamos por medio de youtube o de facebook o me puedes encontrar encontrar en las demás redes con mi nombre de norma horta aquí estamos haciendo lo que es la blusa perdón la manga de nuestro saco cazador porque va a ser un saquito tipo cazador ok bueno como les estaba comentando les deseamos una feliz navidad un año nuevo y esperamos que este año 2023 sea para todos ustedes paz armonía y gozo les esperamos en creaciones manos mexicanas hasta pronto corazon as 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 as